Permiso, ¿se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Mira, se ríe Se ríe, uuuh Me acabó un sapito Me acabó un sapito para mí Me acabó un sapito ¿Me pueden sacudir las patitas? Ahora sacudimos Después de dar una duchita Me acabó un sapito Me acabó un sapito ¡Ay, qué inalumables! Mira Es el punto débil ¿La papa dulce? Sí Mira, ¿ves cómo se me tiró la cabeza sobre las manos? Y se relaja Vamos al sábado Qué buenos ritmos Sí, me sienta muy buenos, ¿eh? ¿Qué dice? Pensé que esto cuando él tenga 20 años va a ser retro Así que hacían vestidos así, están ridículos Chicos, bueno, pareces Burby McFerrin, ¿no? Son buenas, ¿no? Pero, ¿sabes a qué parecía ese ritmo al de Shakti, no? Ticatica, ticatica, ticatum Ticatica, ticatica, ticatum Abre los ojos Abre los ojos No, abro los ojos ¡Mira, ticatica, ticat! ¡Ah, pero a estos ya sé cuál es este! ¿Cómo se llama? ¿Vos son así ruditos, eh? ¿No? No ¿No? Pero aparece, ¿no? Esta es esta onda, ¿no? Zapatanga Zapatanga, está bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí en el cundillo ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! Me secuere la partita Si, está lleno de arena Ahora te voy a lavar ¿Sucio? ¡Oh, que baranda! ¡Oh, y otra vez! Vení Lu, te mostraré al abuelo la pata A ver, a ver A ver, vení Vamos a poner tu patita y la de león A ver No A ver, sentate acá A ver Es tan grande Como todo Como todo león La pata, mira Sí, pero son iguales Mira lo que hice Las pichas largas En un gran, 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 gran Salón Estaba durmiendo un gato panzón Habrá sido aquella mosca revoloteada ¿Qué parecidas, viste? Lástima que esta tiene olor a pata Y esta Todavía no Pero si sale al hermano En cualquier momento Dale, dale un poquito de tiempo Que ya vas a ver Bueno Muy, muy Muy simpático este amigo león La verdad que Muy copado Chao león, chao Y ya está